Florida, un político de Florida arrestado esta semana por cargos relacionados con la prostitución, presuntamente alimentó y alojó a una pareja casada a cambio de permitirle tener relaciones sexuales dos veces a la semana con la mujer, quien afirmó en un informe el sábado que la mantuvo como esclava sexual, la bailarina exótica Valerie Suret afirmó que el comisionado del condado Hernando, Nick Nicholson, de 71 años, le suplicó, su último año, mudarse y tener relaciones sexuales con él, ofreciéndole grandes sumas de dinero, a cambio, informaron medios, el acusado y la mujer que presentó la denuncia, foto, Hernando, Sunti Serif Sofis, lo que sea que él quisiera, tenía que hacer, afirmó Suret, de 30 años, una de las dos mujeres citadas en los documentos de acusación cuando Nicholson fue arrestado el jueves. Hace unos seis meses, Suret dijo que finalmente aceptó el supuesto arreglo, que también incluía a su esposo, Kendall Suret, de 33 años, en la casa de Spring Hill. Foto, af, según los informes, Goper y la bailarina tenían un cronograma, Nicholson le pagó a la pareja 100 dólares para tener relaciones sexuales con Suret los martes y 200 dólares, dólares los sábados, dijo su esposo, Kendall Suret, a los agentes, informó el periódico. Pero las cosas se volvieron cada vez más preocupantes, dijo el periódico, alegando que la hizo participar en actos sexuales incómodos o dolorosos que no formaban parte del trato. Si no lo besaba, ni lo tocaba, ni me sentaba en su regazo, se enojaba. Trabajé en un club de striptease pero eso es diferente, aquí yo era una esclava sexual. Nicholson no hizo ningún comentario al Herald esta semana, pero le dijo a los policías que llamaron a su casa en febrero después de que D. Suret se metiera en una chatarra desagradable que no estaba teniendo relaciones sexuales con Valerie, informó el periódico. En esta nota, político de Florida-Estados Unidos esclavo relaciones sexuales.